Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de SnowRunner temporada 2 En la que, como os he dicho en los vídeos anteriores, estamos en el lago isleño todavía De hecho, digo todavía porque ya estoy trasladando algunos remolques a las inmediaciones del umbral que cruza a la isla Drummond La idea es esa, que en los próximos días podamos cruzar ya definitivamente a la isla Drummond O por lo menos cruzar en plan de encontrar los observatorios, como ya dije en el vídeo anterior Y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy, llevando este remolque que hemos utilizado en el vídeo anterior A las inmediaciones del umbral Una vez que estemos allí, nos vamos a acercar hasta el punto en el que se encuentra la activación de la última misión que nos queda en este mapa Y vamos a ver de qué se trata esa última misión Pero de momento, como digo, el objetivo es llegar hasta el umbral O lo más cerca posible de él para aparcar este remolque Y dejarle allí ya preparado para en los próximos días, como digo, cruzar a isla Drummond Y empezar nuestra aventura en ese nuevo mapa Venga, 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 vamos, vamos Uff Lo habéis visto, ¿verdad? Se ha enganchado la rueda del remolque Con un tronco, con las raíces de un tronco Y ha dado un salto tremendo Venga, un poco más Ya deberíamos estar muy cerca De hecho, ya veo Ya veo el túnel que da acceso a la isla Drummond Y aquí Vamos a intentar Aparcar, de hecho Lo voy a dejar aquí Voy a intentar arrimarlo un poquito al borde Todo cuanto pueda al borde de la carretera Ahí Ahí Me voy a ir hacia la izquierda Y voy a intentar dejarle En esta zona de aquí A ver si tenemos suerte y no vuelca Porque va a quedar en una situación un tanto inestable Yo creo que ahí queda muy, pero que muy bien Desacoplamos No me complico más No, no voy a viajar a la isla Drummond Lo que voy a hacer es irme A activar la última misión Que se titula A little help for my friends Una pequeña ayuda para mis amigos Vale Vamos Vamos al punto de activación Vamos a marcarle Obviamente Ese punto Tenemos que girar aquí A la derecha Y luego aquí Como veis en el mapa En esta zona tenemos dos remolques Uno de ellos de combustible El otro es un semirremolque de plataforma lateral Que está aquí Y estos también Habrá que transportarles hasta las inmediaciones Venga Ahora lo que procede Activar esa misión Por aquí A la izquierda Bien Hemos esquivado los dos puestos de tendido Vamos para adelante Giramos aquí 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 giramos a la izquierda Perfecto Vale Ahí tenemos el depósito de combustible Que lo vamos a recoger En cuanto activemos La misión Y nos lo vamos a llevar ya Hasta la carretera principal Mostrar en cargo Oye Necesitamos un favor importante Estábamos llevando unas cosas para Dyson Y nos hemos atascado en el barro Menudo nos va a echar el jefe Como no lo entreguemos a tiempo Nos puedes echar un cable Detalles Llega al punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 Se recomienda camión explorador Vale Y esto está Vale Pues muy cerca Muy cerca Vale De hecho Fijaos Tenemos el Hammer ahí Y la visión empieza Aquí En esta zona Así que Lo que voy a hacer Es lo que os decía Voy a Enganchar Acoplar Este remolque Añobramos para ello Ahí Perfecto Ahí No me voy a alejar más Acoplamos No me deja acoplarlo Estoy muy lejos Vale Pues le remolco Le remolco un poquito Ahí Ahora sí Ahora sí que me debería Permitir acoplarle Ahí está Acoplado Venga Vamos para allá Vamos hacia la carretera Hacia ahí Hacia la derecha Hacia la derecha Ahí Ya estamos Y en cuanto lleguemos Al cruce Le dejamos ahí El camión Y el remolque Este Les dejamos ahí Como digo Nos lo vamos a llevar Uff Me desviste Les vamos a llevar A Isla Drummond Pero evidentemente Eso no va a ser En el día de hoy Vale Lo voy a dejar Aquí El camión Lo voy a dejar aquí Perfecto Y ahora sí Ahora me voy a trasladar Hasta donde tenemos El Hammer Ahí está Hammer Lo tenemos aquí Con ese remolque Pequeño Ese remolque De ¿Cómo se llama? Remolque De Explorador Sí Creo que es Un remolque De explorador Y nos vamos Nos vamos Venga Vamos a cumplir Con ese Con ese encargo Que nos han hecho Eh Oh La he liado La he liado No he activado He visto el seguimiento Y no la he activado Y evidentemente No está aquí No Vale Vale Pues no pasa nada No pasa nada No pasa nada Que Que fallo Eh Que fallo Vamos a acercarnos A A la ubicación Del encargo Lo activamos No nos paramos A nada más Simplemente Llegamos Eh Mostramos el encargo Lo activamos Y punto Y Y echamos a correr Como alma Que lleva el diablo Porque estamos Muy Muy cerca Del punto En donde Tendríamos que llevar a cabo La misión En donde tendríamos Que realizar el encargo De hecho No quiero equivocarme Uff Vale No quiero equivocarme Pero el encargo Se inicia un poquito más adelante De este cruce Eh Voy a Intentar acercarme Hasta allí Es que no sé Exactamente Ahora Donde es Ah Que rabias Que rabia Vale Venga Vamos Vamos hasta donde está El camión Que rabia No haberlo activado Porque estamos perdiendo Un tiempo Fantástico Un tiempo Precioso Que podríamos dedicar A otras cosas Venga Vamos Tracción total Para apurar Un poquito E intentar Recuperar Algo De ese tiempo Que vamos a perder Qué mala suerte Nos hemos despistado Con el afán Por recoger La cisterna De combustible Hemos visto En qué consistía La misión Es una misión Muy muy sencilla Y no la hemos activado Vale A ver Si Por aquí Deberíamos Encontrar La carretera Por la que nos tenemos Que desviar A derecha Tiene que ser Un poquito Más adelante Si Al pasar Ese montículo Creo que es Vale Activamos La tracción total En el coche Para subir Esta Esta rampa Ahí está El camión Efectivamente Vale Pues Aquí Giramos A la derecha Y luego La primera A la izquierda Que es Esta de aquí No quiero equivocarme No La siguiente La siguiente No era la primera No era la segunda Vale Por aquí Por aquí A izquierdas No vamos a poder pasar Por aquí No vamos a poder pasar Por aquí Vale No pasa nada Salimos Marcha atrás Tenemos el camión Ahí Muy cerquita Muy cerquita Y lo vamos a utilizar No pasa nada Porque aquí Por esta carretera Está claro Que con tanto barro No vamos a poder pasar Eh Hacia atrás Sí Ahí está Ahí está Venga Vamos Vamos Nos situamos Nos situamos Para salir Vale Si algo Si algo podía salir mal Ha salido mal Pero Es lo que hay Vamos a apagar el motor Un momentito Nos trasladamos Eh Nuevamente Al Navistar Voy a soltar El remolque Encendemos motor El freno de mano Encendí el motor Y no había soltado El freno de mano Aún así El coche El camión Avanzaba Porque tiene Muchísima potencia Este camión Tiene Muchísima Muchísima potencia Bueno Pues venga Vamos para allá Vamos a activar la misión Ya lo podíamos haber hecho antes Lo que vamos a hacer ahora Lo podíamos haber hecho antes Perfectamente Y no hubiésemos venido Hasta aquí Con el Con el Hammer Ya digo que el Hammer Por esta carretera En circunstancias normales Hubiese pasado perfectamente Pero Le lleva ocurriendo Desde hace unos días Que Estamos utilizando El remolque De explorador Para circular Por distintas carreteras Y con el remolque Le cuesta Un poquito más Evidentemente Vale Mostramos el cargo Ahí está Aceptamos Comenzamos Seguimiento Ahora sí Apagamos Bueno Primero voy a dar vuelta Si os parece Voy a maniobrar Para dar vuelta Ahí está Y ahora sí Apago el camión Volvemos al Hammer Y vamos a iniciar La misión De hoy De momento Vamos a continuar Con el remolque Y cuando vayamos A empezar En el punto exacto Que vayamos a empezar El seguimiento Por todos esos puntos Esos seis puntos Que tenemos Que recorrer Cargaremos combustible Dejaremos el remolque Atrás Y vamos a hacer El viaje Esos seis puntos Como veis Están todos Hacia nuestra izquierda Así que Hacia ahí que nos vamos De hecho Uno de ellos Tiene que estar Muy muy cerca Porque no hay flecha No se muestra Con flecha Ahora sí Se muestra Con flecha Nuevamente Pero debería Estar muy cerca Vamos a ver Voy a marcar Voy a marcar En el mapa Sí Aquí 300 metros Tenemos que conducir Hasta ahí Y ahí va a ser Donde vamos A dejar El remolque De combustible Vale Vale Por ahí Vale No parece un recorrido Muy difícil El que tenemos Que efectuar Así que Espero Realizarlo En muy Muy poquito Tiempo Vale Ahí tenemos El punto de paso Punto de paso Que es donde Vamos a repostar Y dejar El depósito De combustible Aquí lo voy a dejar Aquí le voy a dejar Bien Repostamos Perfecto Desacoplamos El remolque Y vamos Vamos para allá Venga Si no me equivoco El punto uno Está Por aquí Ahí arriba Fijaos Punto uno Localizado Seguimos Se trata de seguir La carretera Por lo que he podido ver A primer A primer Golpe de vista Seguimos Seguimos Para arriba Ahí veo El punto dos Punto dos Localizado Hacia la izquierda Vamos a por el punto Número tres Ahí veo un punto Ahí a lo lejos Venga Debe ser el punto Número tres Dejamos Caer el coche Punto tres Quedan los puntos Cuatro Cinco Y seis Venga Hacia arriba Ahora De momento Fácil Seguimos Creo que me he equivocado De carretera En algún Seguramente había un cruce Y no lo vi Si Tenía que haber un cruce A la derecha Voy a marcar el punto En donde tiene que haber El cruce A la derecha Que ahora Vamos a dar vuelta Y nos lo vamos a encontrar A la izquierda Bien Vamos a entrar Nuevamente Por ahí No, perdón Al revés Antes era a la izquierda Según subíamos Y ahora tendría que ser A la derecha Y no le hemos visto El cruce 50 metros Para llegar al cruce Si no tenemos en cuenta La equivocación Que nos hemos saltado Ese Ese cruce De momento El encargo Es sencillo Uf Es que Como para no saltárselo Como para no saltarse El cruce Vale Vale Bien, 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 bien No pasa nada Por ahí Como para no saltárselo Fijaos Por donde Tenemos que ir Por ahí Vamos a Rodear El árbol Ahí Vale Pues si hasta aquí Había sido fácil Esta parte parece Un poco más Compleja Un poco más Complicada A ver No Tengo que Dejar el árbol A mi izquierda Ahí Y parece Que la carretera Continúa Por ahí Por ahí Uf Me había salido Completamente De la trazada De la carretera Por ahí Dejadme que compruebe Que voy bien Porque esta parte Si que es compleja ¿Eh? Si Vamos bien Esta parte Si que es Compleja La primera mitad Era muy fácil A ver No Vamos a dejar Caer el coche Ahí Que apoye Un poquito Había Una roca Y por eso Nos habíamos Enganchado En esa roca Y por eso No avanzábamos Vale Bien Hacia la derecha Izquierda Derecha Por aquí Bien No 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 A nuestra Izquierda Por ahí Por ahí No veía No veía la carretera No la veía Bien Ya estamos Nuevamente En la carretera Ya veo el punto Ya veo el punto Ahí estamos Punto cuatro Quedan Tan solo dos Venga Avanzamos Seguimos 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 Un poquito Más En búsqueda De esos Dos últimos Puntos De paso A ver Supongo Que a la Izquierda Las flechas Me indican Que hacia la Izquierda La carretera Me indica De frente Dejadme ¿Dónde estoy? Si Tengo que seguir La carretera Tengo que seguir La carretera Vale Vale Estas misiones Así Me gustan Ahí está El punto De paso Número Cinco Queda Uno Tan solo Y digo Que estas Misiones Así Me gustan Porque Son Tipo Explorador Tipo Exploración Y Me gusta Me gusta Circular Así Fuera De pista No No Hay que colarse Entre los dos Árboles Ahí Ahí Bien Bien Seguimos Seguimos Un poco Más Aquí tenemos La carretera A la derecha Perfecto Bien 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 Por ahí Pasamos Entre los árboles Ahí Bien Me da la impresión De que me he saltado Uno de los puntos De paso Dejadme Dejadme Que gire La cámara Si Me lo he saltado Pero me lo he saltado Por completo Vale No pasa nada No pasa nada Porque Ya lo tengo localizado Si seguimos Me he saltado Otra vez Un cruce Pero como digo No pasa nada Porque si seguimos Por aquí Ese último punto de paso Está muy próximo A esta carretera Y lo vamos a localizar Desde aquí Desde esta otra cara Desde esta otra vertiente Venga Un poco más Debería estar Ahí Ya le veo Ya le veo Ya le veo Aquí está Bueno pues en algún momento Nos saltamos El desvío Y por eso Nos salimos por aquí Y salimos un poquito Más adelante Nos ha salvado el culo Si no llega a ser por ti Estaríamos muertos O en el paro Tenemos una deuda Morrocotuda contigo 70 puntos de experiencia 1250 dólares Aceptamos Y nos vamos a ir Hasta el punto En el que tenemos El remolque De explorador Nos lo vamos A enganchar Y vamos a proceder Mientras tanto A despedirnos De todos vosotros Como siempre Como es habitual En el canal Primero Y antes de nada Daros las gracias Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros Como siempre Que le deis like Si es que os ha gustado El vídeo Por supuesto Pediros Que os suscribáis Si no lo habéis hecho todavía Que recomendéis el canal A todos aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Pediros también Que dejéis vuestros comentarios A respecto De cuanto ocurre En el canal Y por supuesto Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Yo por mi parte Me quedo aquí Enganchando el remolque Me voy a ir acercando Poco a poco Hasta el umbral Con Isla Drummond Y en el próximo vídeo Haremos el cruce Hacia Isla Drummond Para inspeccionar Y descubrir Ese mapa ¿De acuerdo? Venga Hasta entonces Chao Chao Chau 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 Chau